Lo menos que merezco es haberte encontrado Donde te habías metido te andaba buscando Que cambiazo dio mi vida con tu vida Y doscientos ochenta grados Conocerte a ti fue más que suerte El destino los tenía pendientes Y hoy estoy junto a ti Lo menos que merezco es despertar contigo Porque todos sostienen ese saborcito Creo que hueles, creo que sabes Y te miras como el amor de mi vida Lo menos que mereces es que yo te quiera Cosita hermosa tuya es mi vida entera Somos eso que la gente reconoce Como dos almas gemelas Conocerte a ti fue más que suerte Que el destino los tenía pendientes Y hoy estoy junto a ti Lo menos que merezco es despertar contigo Porque tus besos tienen ese saborcito Creo que hueles, creo que sabes Y te miras como el amor de mi vida Lo menos que mereces es que yo te quiera Cosita hermosa tuya es mi vida entera Somos eso que la gente reconoce Como dos almas gemelas Y es que no me besas ni me tocas No me dices nada Se siente al otro lado de la cama Bien frío como Alaska Ojalá que me pudieras abrazar Un chingo y no solamente un rato A mí me encanta estar cerca de ti Y tú nomás a veces te apareces por aquí Porque no lo intentamos una vez más A lo mejor hay algo en las cenizas Quiero recuperarte bebé Extraño verte los ojitos tomándonos un café O una cheve porfa vuelve a quererme Ojalá que me pudieras abrazar Un chingo y no solamente un rato A mí me encanta estar cerca de ti Y tú nomás a veces te apareces por aquí Porque no lo intentamos una vez más A lo mejor hay algo en las cenizas Quiero recuperarte bebé Extraño verte los ojitos tomándonos un café Una cheve porfa vuelve a quererme Un mensaje tú a cualquier hora me gusta Que si me traes bien enamorado Hasta ofende la pregunta Cuando pienso en risa al apaciarse mi sonrisa Tú eres un encanto indesifrado Como el de la Mona Lisa Con mucha atención Traigo para darte Un chingo de amor Y a tus iniciales las traigo Pegadas a mi corazón Me conecto un nido rojo a tus manos Quiero ver mis siete vidas a tu lado Puedo recorrer todo el universo Pero no va a haber nada más hermoso Que cuando tus ojitos así me ven Esas fotos en las que nos damos besos Son puro arte pa' poner en un museo Porque amores como el nuestro se están viendo Con mucha atención Traigo para darte Un chingo de amor Y a tus iniciales las traigo Pegadas a mi corazón Me conecto un nido rojo a tus manos Quiero ver mis siete vidas a tu lado Puedo recorrer todo el universo Pero no va a haber nada más hermoso Que cuando tus ojitos así me ven Esas fotos en las que nos damos besos Son puro arte pa' poner en un museo Porque amores como el nuestro se están estudiando No me busques, entiéndeme Si te perdono me la volverás a hacer Y aunque la tierra gire al revés volveré Ya en mis contactos ya no estás como de Las fotos que tenía contigo Las fotos que tenía contigo las borré Ni una sola dejé Te quise mucho pero yo me quiero más Me quiero un chingo y no pienso regresar Como no ya no la supiste armar Te quise mucho pero los ojos abrí Fue por las manos pero al fin yo lo aprendí Que merezco que me hagan muy feliz Y eso nunca se quedó aquí Y así sonar conjunto Rienda real Y esto es la maquinaria norteña Mi primo Fabián En mis contactos ya no estás como de Las fotos que tenía contigo Las fotos que tenía contigo las borré Ni una sola dejé Te quise mucho pero yo me quiero más Te quiero un chingo y no pienso en regresar Como no ya no la supiste armar Te quise mucho pero los ojos abrí Fue por las manos pero al fin yo lo aprendí Te merezco que me hagan muy feliz Y eso nunca se te dio a ti Cuántas vidas han pasado Añorando con volvernos a encontrar Obligando a otros amores Hacer prueba y enseñanza para amar Otros miedos fragmentados Se han quedado en el pasado No es casualidad Que al mirarnos nuestros sueños Fantasean con hacerse realidad Los dos vivimos Los reconocimos No hay más que buscar Lo que era imposible Siempre lo supimos Si puede pasar Al fin te encontré El universo se ha sincronizado No hubo banderas Que fueron fronteras Para nuestra unión Haber concedido Haber concedido Algo que a Dios Lo que a Dios le pedí Música Al fin te encontré Nunca olvidamos cumplir El universo se ha sincronizado Ya nos encontramos Ya nos encontramos Ya estamos aquí Mirarte de nuevo Mi estrella perdida Ha sido el regalo Y a Dios Y a Dios le pedí Música Música Muchas vidas han pasado Añorando con volvernos A encontrar Música Música Música